¡Hola amigos! Estoy en Brixton, en el mercado. Les voy a enseñar un mercado londinense, este barrio nada más londinense que este barrio multicultural, lleno de cosas que venden verduras, frutas, de todo y vamos a ir a comer unas ricas empanadas colombianas que para mí son quesadillas. Bueno pues por aquí está todo lleno de carnicerías, fruterías. Venden de todo, de todo venden aquí, ropa y lo que me gustó es que las carnicerías se ven súper limpias y venden el pollo completo. Venden toda la carne súper bien, o sea porque la carnicería de mi casa está súper fea. Y miren, chiles habaneros. Les digo que aquí sí venden bastante picante y los habaneros los venden en estas tiendas normalmente los... Y aquí justo vamos a Brixton Village que es el mercadito que es como cubierto y donde están como que los restaurancitos y cosas. Y a poco no parece un mercado así, parece como un mercado de allá de mi barrio, de México. Patitas de cerdo, ay, pero se ven medio asquerosillo esto. De hecho en Instagram les había subido unas fotos que vine hace un par de semanas, mi cuñada me trajo y me gustó mucho. Y decidí traer a mi esposo para enseñarle las empanadas que están bien buenas. Ya llegamos, pero de hecho vean la fila que hay para entrar. Es este lugar que se llama el Rancho de Lalo. Está muy, muy bueno, la verdad la comida es comida colombiana, pero está delicioso. Pero miren la fila, ya estamos pensando si a lo mejor nos pedimos para llevar comiendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o esperamos? Esperamos. Esperamos, esperamos que todo salga bien. Ay, es que sí tengo mucho, mucho al toque de esas empanadas. Y además creo que tienen menú, por eso es que la gente viene. Tienen un menú, ahora vamos a investigar, pero se ve bien bueno. Esto pinta muy bien empanadas, miren, unos cincuenta. Esto, arepa con chicharrón, yo ya los he probado, la verdad los me gustan mucho. Los que me ven de Colombia, la verdad que rica su comida. Porque yo tenía una amiga colombiana que me lleva a comer y me gustó mucho. Llévate masá para la mesa, 10 pesos. 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 Ya nos sentaron. Miren qué rico, les quería enseñar. Que tienen también, ellos le llaman ají y salsita. Salsita como de jitomate con cilantro, cebolla y es bien picante. Por eso como que me encantan las empanadas. Les digo que a mí se me figuran como unas quesadillas, realmente. Y pues nos tocó sentarnos aquí afuerita. Pero está bien porque tienen esa lámpara ahí que calienta muchísimo. Así es que realmente no hace frío. Estamos aquí al lado de la gran fila. Pero por suerte no tardaron tanto. Fueron como que 15, como 20 minutos parados. Que en realidad pues ya con el hambre sí, sí se hace bastante. Yo me pedí esta bebida de guanábana. Que de verdad está deliciosa. Es literalmente agua de guanábana. Pero tiene como leche. Está riquísimo. Estas son las empanadas. Que les digo que para mí son como quesadillas de estas fritas. O sea, por dentro tienen carne. Están bien ricas. Bien, como están rellenas de carnita. Y ahora le voy a poner un poquito de salsa. Y me pedí una arepa con chicharrón. Que yo me imaginaba ya realmente mis gorditas con carnitas. Pero pues realmente sí es porque esto es de maíz. Y el chicharrón está buenísimo. Y mi esposo se pidió arepa con carne. Con chicharrito de carne. Ya salimos. No se nos satisfecha que salí de ese lugar. De verdad estaba delicioso. Y bien barato de todo lo que comimos. Y aparte luego pedimos otras dos empanadas para llevar. Con 20 libras. O sea que se come bien, bueno, súper limpio. La gente súper amable. Muy recomendable. Aquí venden como artesanías de otros países. Venden comida también como de otros países afro. Ahí dice afro. Es como... Yo he visto más que nada cosas como del Caribe. Como jamaiquinas o jamaicanas. No sé cómo se diga. Y vean aquí venden, miren, cosas como hechas a mano de piel, cestas, telas, bolsas. Muchas, muchas cosas. Este mercadito la verdad está bien recomendable para venir. Para pasar un sábado, un domingo. Y si tienen un día extra los que vienen a Londres, pásense por aquí. Miren, me recuerda como un lugar así de artesanías, ¿no? Pero esto creo que son cosas africanas. Pero parecen como si fueran, no sé, como de estas cosas artesanales hechas a mano. Me parece que sí son artesanales. Estas son las típicas cosas que encuentra uno en México, en un mercado, ¿no? Faltan las cucharas y los de estos todos azules. Como los platos y cacerolas, cucharas azules típicas del mercado. Ya vengo de regreso, ya vengo aquí en el metro que estamos esperando a que parta. Y les voy a enseñar una cosa que compré. Miren, estos son como bolitas. Sí, de hecho son bolas de tamarindo. Y son dulces, son como los tamarindos de México, igualitos. El sabor es igualito y la otra vez los compré y me gustaron muchísimo y ahora me compré tres paquetitos. Y dice aquí que es producto de Jamaica. A ver si se alcanza a ver. Entonces, están bien ricos, bien bien ricos. Les digo que venden productos de Jamaica, cosas latinas, de otros países latinos. Entonces, ahí puedes encontrar muchas cosas que no te sirven. Atole, encontré a tole, encontré varias cosas muy buenas. Entonces, me gustó. Nos gusta el mercadito de Brixton. Entonces, es que, bueno, pues yo me voy a despedir aquí en el metro de Londres. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir con sus amigos. Denle like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Oigan, abajo les voy a dejar el link de cómo llegar ahí a Brixton Village. Y voy a dejar como la página que tienen ellos para que vean los horarios y todo por si quieren venir. Y bueno, nada más. ¡Qué hermoso! Que está detrás de cámaras. Y que no lo conocían. ¡Hola, amoríos! ¡Toma por la cuchadora de hablar de mucho lomo! Y esta pequeña cajita de arroz picante que se me antojó muchísimo. Es en Londres cuando les dicen picante porque sí está muy, muy picante. Cuando algo dice que es picante, me ponen mucho, mucho chile. ¿Se acuerdan al que fui con Pati? Pues ahí hay otro. Está súper bien. Miren, miren, miren todas las cosas mexicanas que puedo comprar aquí. Jalapeños, chile guajillo en polvo, hasta adobo venden. Miren, chiles. Miren, chiles. Miren.